El Chaplin Gest House, situado en el barquillo barcelonés del Example, a 400 metros de la casa Batilló, tiene habitaciones con aire acondicionado y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones están equipadas con televisión, los baños son compartidos, hay una cocina compartida a disposición de los huéspedes. El Chaplin Gest House está a 500 metros de la Pedrera, a 900 metros de la Plaza Cataluña y a 13 kilómetros del aeropuerto de El Trat. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.